El desequilibrio que reportan usuarios en el pago de la energía eléctrica es calificada como abusiva y una burla baja que saquea cada mes los bolsillos de la gente. Pequeños comercios en la zona colonial informan que pagan montos que superan los 30 mil pesos, costo que asimismo es mayor a la renta de los locales comerciales. 32 mil pesos y cuando se va la luz, cuando hay apagones, ahí no llega más cara, o sea que cuando hay energía es un poco más económica. Nunca puedes tú decir que hay una tarifa específica en la cuestión de la luz, si fuera por lo menos que uno estuviese mucho frizz, está bien, pero cuatro frizz, imagínate. En ese sentido, ciudadanos piden al gobierno velar ante los reportes por la sobrevaluación de las tarifas eléctricas en momentos que surgen los prolongados apagones. Pero en sentido general, la situación del país es crítica y todo el mundo, ustedes saben, como tenemos el grito al cielo, todos estamos conscientes. Una persona que pagaba mil o dos mil pesos paga siete mil, cinco mil y así es una exageración. ¿Y a cuánto le asciende? ¿Usted cómo califica esto? Uno pobre pagando tanto de luz. Hace aproximadamente como cuatro meses o cinco que me subió, pues mucho que yo apague bombillos, que casi no prendo porque mi casa más allí me voy a trabajar y ahora llego en la noche. Las quejas de los usuarios de electricidad por la inestabilidad de precios y apagones han incrementado significativamente en los últimos meses, situación que ha generado fuertes protestas a nivel nacional. Vanessa Valdez, Noticias Su Mundo.